Hola y bienvenidos a la matemorra. Vamos a hacer otra biblioteca. Y bueno, esta vez os traigo uno que sería para mí como la revelación del 2015, por así decirlo, ¿no? Que es One Punch Man, ¿vale? El hombre de un solo punto. Digo la revelación de este año porque yo me he visto el anime, el anime está bastante bien, son, no creo que llegue a 15 capítulos, puede ser, no sé, a lo mejor me confundo, pero creo que son alrededor de 15 capítulos, ¿vale? Es un anime bastante divertido. Creo que este manga, esto es un manga, ¿vale? Empezó como cómic web, ¿vale? Creo que empezó por la web porque de hecho dice One Punch Man, nació originalmente como web cómic, formato, ya ahora está en formato de calidad insuperable. Bueno, pues eso. El anime ya os digo que está bastante bien y ya os lo podéis ver. A mí es que me gusta también leer y tenerlo, así que vamos a pasar a comentarlo. One Punch Man, este manga lo publica Ibrea, si no me equivoco, sí. Lo publica Ibrea, creo que es bimensual y de momento tiene firmado para dos, ¿vale? Entonces, ¿de qué va One Punch Man? Bueno, One Punch Man nos cuenta la historia de Saitama, que es este hombre calvo de aquí, que al principio no estaba calvo. Voy a enseñaros una foto de cómo era el principio. Bueno, al principio no estaba calvo y el principal motivo por el que este hombre se ha convertido en un superhéroe, porque él dice de sí mismo que es un superhéroe por afición, es por eso, por afición. Le despidieron del trabajo, no tenía nada que hacer y al final descubrió que su motivación era ser superhéroe y ayudar a los demás. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que con un entrenamiento normalito y entrenando todos los días, ha conseguido una fuerza increíble y quedarse calvo. Debido a esta fuerza increíble, consigue de un solo puñetazo derrotar a cualquier enemigo que se le ha cruzado en el camino. Con lo cual, ahora mismo, cuando nos lo presentan, nos lo presentan de una manera un poco desesperada. A él le da un poco igual, le hablan seres superpoderosos y él dice, bueno, sinceramente, vale, ¿quieres destruirlo todo? Me parece muy bien. Y entonces, ¡pum! Pulletazo y lo revienta, lo explota y lo estalla. De hecho, una de las cosas que me gustan mucho del manga es que mezcla tanto caras muy curradas, muy dibujadas, con una mirada como muy atenta, con dibujos hechos, no voy a decir mal, pero hechos como muy planos, como para dar una sensación de que Saitama pasa totalmente. El malo le está hablando, le está diciendo, voy a destruir la ciudad, te voy a matarte. Y él, el dibujo es como, ¿sabes? Es como mirando al infinito, es muy bueno, voy a buscarlo. Entonces, bueno, nos presenta a este hombre, mira, ¿ves? Por ejemplo, aquí cuando explica que él es un superhéroe por afición, ¿veis? Que está como muy delineado, como muy dibujado, como para que se vea como que un pasotismo extremo, ¿vale? En ese sentido. Como que le quieren dar ese toque gracioso, infantil, es como un manga de aventuras, por así decirlo. ¿Vale? ¿Veis? Ahí lo tenéis, ¿no? Otra de las caras, cuando derrota al enemigo con su puñetazo. Es un manga que, por así decirlo, es como un manga de humor, pero con un poco de aventuras, ¿vale? Darle ahí dos toques. A mí me gusta bastante y digo que es la revelación del 2015 para mí porque creo que este año no había ninguno de este estilo. Bueno, claro, que a mí me llamara mucho la atención y con este pues lo han conseguido, no sé, lo he visto bastante. Entonces, cuando vi que Ibrea lo iba a publicar, fui a la tienda habitual, los resesores y todo. Y si os gusta el manga, yo creo que os va a gustar bastante. Igual que como hice con Akama y Gakil, os digo, si preferís podéis ver el anime y ver si os parece bueno o no, os llama la atención o no. Y luego entonces irá al manga. Yo os digo que si os gusta el manga, este manga os va a gustar. Está por el precio de unos 8 euros y creo que de momento tenían firmados dos tomos, como ya os he dicho. Uno es este y el otro debería salir o este... no, este mes no, en febrero, creo. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido y no os portéis mal porque si no es Aitama os dará un puñetazo. Y muy probablemente, a no ser que llevéis una armadura de la hostia, os matará. Aún así con la armadura de la hostia creo que también os mataría. Es un hombre súper fuerte. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.